Aquí en la Laguna de Catemaco existe una población de cocodrilo de pantano, que es cocodrilos moreleti, es una población nativa y quedan pocas áreas realmente adecuadas para que ellos puedan vivir en el sentido de que puedan estar tranquilos por un lado y por otro lado que tengan el material para hacer sus nidos. Porque los nidos de los cocodrilos son unos montículos a hojarasca y ahí es donde colocan ellos sus huevos y tiene que ser un lugar muy calmado donde no haya ninguna actividad humana. Nuestros huéspedes, por ejemplo, de pronto están aquí, de pronto pueden disfrutar ver los cocodrilos pasar. Generalmente es temprano o en la tarde, donde hay menos movimiento, hay menos lanchas, eso hace que los cocodrilos puedan desplazarse cómodamente. Aquí en el muelle me ha tocado ver a esos cocodrilos aquí junto. Buscan tranquilidad, buscan un espacio tranquilo, no necesitan estar en la discoteca o con mucho ruido. Rehuyen las personas, rehuyen al ruido de las personas. Entonces, si hay muchas personas, se mantienen alejados, está lejos, pero cuando hay pocas lanchas o cero lanchas, se acercan para acá. Aunque son muy tranquilos, generalmente son muy tranquilos, si usted sale a remar y lo va a ver a 20 metros, 30 metros, si usted se acerca más, él se va a unir, se va a ir. O sea, no le interesa la interacción con humanos. Hay unas situaciones de que hay un poquito un fenómeno de sobrepesca en algunas zonas de la laguna de Catemaco que hace que los pescadores se estén acercando a las áreas donde se encuentran los cocodrilos. Y ha habido algunos encuentros, no enfrentamientos, sino encuentros entre ellos. Y pues ha existido algún tipo de presión social porque dicen que hay demasiados cocodrilos en la laguna. Eso no es cierto. La laguna no está infestada de cocodrilos. No pudieran porque tampoco tienen las áreas para poder estar. Entonces, la situación es una especie en peligro de extensión también. Entonces, que tenemos que conservar. Y nosotros, por eso, desde hace muchos años hemos estado trabajando eso. Entonces, informarle a la gente que somos cocodrilos, más bien educándoles. Y que se les quite ese miedo que da Hollywood. Hollywood nos ha destruido mucho a la gente que conservamos. Porque está el súper cocodrilo que asesina a todo el mundo. El tiburón maléfico que de tamaño de un barco que se come a toda una tripulación. La serpiente tremenda que mata y que va a matar a la gente. Cuando la mayor parte es que toda la fauna es silvestre. Pues la verdad, nosotros no representaremos nada para ellos. Ni no estamos dentro de su dieta. Lo único que hacemos es invadirlos. Invadir sus territorios. Porque ellos están desde antes que nosotros. En muchas de las zonas del mundo. Lo que hacemos es invadir los territorios. Destruir el equilibrio ecológico. Asesinar a sus presas. Provocar que cambien sus dietas. Vaya, si hay algún responsable de algo, es el ser humano.